Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora en estos tiempos últimos nos ha hablado por su Hijo. Estás en sintonía de tu programa Tengo Algo Que Decirte. Es contigo. Te interesa. Escucha. Con la actitud del discípulo al que se le ha abierto el oído, voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. Muy buenas tardes querida audiencia de la mejor emisora cristiana católica del Táchira. Radio Natividad 101.7 y en la zona norte 95.7. Alegres, contentos, gozosos por estar nuevamente con ustedes querida audiencia que está pendiente de la mejor programación que ofrece esta tu emisora Radio Natividad. Gozosos porque no estamos solos. El Dios vivo y verdadero está a nuestro lado. Cumpliendo con su promesa que donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí Él está. Como está presente en su palabra, como está presente en el Santísimo Sacramento del altar, presencia real. Adoramos a Jesús porque nos ama, porque ha derramado su sangre por nosotros, porque como dice San Juan, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. A esta hora, cuando son la una y cuatro de la tarde, llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Agradecidos con ustedes, querida audiencia, por estar pendientes de esta programación especial que 24 horas al día ofrece esta tu emisora. Agradecemos a Dios por la vida de nuestra querida hermana Iria, que el domingo pasado estuvo de cumpleaños. Y le damos gracias al Señor por su vida, que le siga bendiciendo grandemente para que siga sirviendo y siendo constructora del reino de los cielos. Bendecimos al Señor por, y le damos gracias, por esta noche de la luz que se vivió, que estuvimos compartiendo como familia de Radio Natividad. Damos gracias a Dios por tanta bendición que Él derramó, sigue derramando en esta manifestación de la noche de la luz. Sabemos y estamos claros que hay mucho ruido. Hoy en día más, que ruido externo, hay ruido interno, porque a veces hay tantas voces que la loca de la casa nos aturde. Voces por aquí, voces por allá. Y solo el Espíritu de Dios puede aquietar para entrar en esa actitud de quietud, para escuchar al Dios de la vida que nos quiere hablar al corazón. Por eso le decimos al Espíritu de Dios, ven, amor del Padre y del Hijo, expírame siempre lo que he de pensar. Renuévame en lo profundo de mi mente, para que pueda distinguir tu voluntad, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Inspírame lo que he de hacer y evitar, lo que he de decir y cómo es de decirlo, lo que he de ver y oír, lo que he de leer y escribir, para actuar con prudencia y santidad, para que con entrañas de misericordia trabaje por el bien de mis hermanos, y así poder dar mayor gloria a tu nombre. Nos vamos disponiendo, vamos a una pausa musical y continuamos, atentos a lo que el Señor nos quiere hablar hoy. Ciertamente es viva y eficaz la palabra de Dios, más cortante que espada de doble filo. Cuando son la una de la tarde, una y diez de la tarde, nuevamente le damos la bienvenida, querida audiencia, de esta programación especial, las 24 horas a día de tu emisora, Radio Natividad. Estamos compartiendo como Magisterio de la Iglesia, la Encíclica de San Juan Pablo II. Hoy compartiremos el numeral 27 y terminaremos el capítulo 1 de esta encíclica. Como solemos hacernos, le recomendamos esta maravillosa y extraordinaria encíclica de San Juan Pablo II, que la podemos conseguir por internet y su nombre es El Esplendor de la Verdad. Magisterio de la Iglesia, que nos ilumina grandemente para ir estando atentos a los acontecimientos que se van sucediendo en estos tiempos de crisis a veces, de desorientación. Y San Juan Pablo II, guiado por el Espíritu de Dios, nos exhortó y nos guió a través de esta sana doctrina. Dice el numeral 27, promover y costudiar en la unidad de la Iglesia la fe y la vida moral es la misión confiada por Jesús a los apóstoles, la cual se continúa en el ministerio de sus sucesores. En cuanto se encuentra en la tradición viva, mediante la cual, como afirma el Concilio Vaticano II, la Iglesia con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las generaciones lo que es y lo que cree. Esta tradición apostólica va creciendo en la Iglesia con la ayuda del Espíritu Santo. En el Espíritu la Iglesia acoge y transmite la Escritura como testimonio de las maravillas que Dios ha hecho en la historia. Confiesa la verdad del verbo hecho carne con los labios de los padres de la Iglesia y de los doctores. Practica sus preceptos y el amor de la vida de los santos y de las santas. Y en el sacrificio de los mártires celebra su esperanza en la liturgia. Mediante la tradición los cristianos reciben la voz viva del Evangelio como expresión fiel de la sabiduría y de la voluntad divina. Dentro de la tradición se desarrolla con la asistencia del Espíritu Santo la interpretación auténtica de la palabra del Señor. El mismo Espíritu que está en el origen de la revelación de los mandamientos y de las enseñanzas de Jesús garantiza que sean custodiados santamente, expuestos fielmente y aplicados correctamente en el correr del tiempo y las circunstancias. Esta, y presten mucha atención querida audiencia, esta actualización de los mandamientos es signo y fruto de una penetración más profunda de la revelación y de una comprensión de las nuevas situaciones históricas y culturales bajo la luz de la fe. Y aquí viene continuando San Juan Pablo II y nos dice algo extraordinario. Sin embargo, aquello no puede más que confirmar la validez permanente de la revelación e insertarse en la estela de la interpretación que de él da la gran tradición de la enseñanza y vida de la iglesia, de lo cual son testigos la doctrina de los padres de la iglesia, la vida de los santos, la liturgia de la iglesia y las enseñanzas del magisterio. Para ir terminando el numeral 27 dice, Además, como afirma de modo particular el concilio, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado sólo al magisterio vivo de la iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. De este modo la iglesia, con su vida y su enseñanza, se presenta como columna y fundamento de la verdad. Cita de Primera de Timoteos 3, versículo 15. También de la verdad sobre el obral moral. En efecto, compete siempre y en todo lugar a la iglesia proclamar los principios morales, incluso los referentes al orden social, así como dar su juicio sobre cualquier asunto humano en la medida en que lo exigen los derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas. Precisamente sobre los interrogantes que caracterizan hoy la discusión moral y en torno a los cuales se han desarrollado nuevas tendencias y teorías, el magisterio en fidelidad a Jesucristo y en continuidad con la tradición de la iglesia siente más urgente el deber de ofrecer el propio discernimiento y enseñanza para ayudar al hombre en su camino hacia la verdadera libertad. Especial este último apartado y dice que en continuidad con la tradición de la iglesia siente más urgente el deber de ofrecer el propio discernimiento y enseñanza para ayudar a todos los fieles en su camino hacia la verdadera libertad. Si el Dios bueno permite, en la próxima edición de nuestro programa continuaremos con el capítulo 2 de nuestra encíclica, de nuestro querido San Juan Pablo II. ¿De dónde venimos? Venimos de dar inicio a esta escuela de la Escucha, la Escuela del Chema con los ojos de San Lucas, guiados por el Espíritu de Dios. Estamos con el capítulo 7. Hemos compartido los versículos del 1 al 10 y hoy compartiremos con ustedes, querida audiencia, los versículos desde el 11 hasta el 17. Texto extraordinario, texto maravilloso, guiados y conducidos por el Espíritu de Dios. Nos vamos preparando, nos vamos preparando para que el Espíritu de Dios grabe en lo profundo del corazón las palabras que Él tiene para hoy, porque su palabra es para hoy y para mí. Vámonos a deleitar con una alabanza esta canción y continuaremos meditando, reflexionando la palabra de Jesús. Ojalá escuches hoy su voz. Seguimos con Tengo Algo que Decirte. Ya la canción de Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, recordando y ubicándonos dónde estamos. Cerramos el capítulo 6 del Evangelio de San Lucas y relacionado al canto, el Señor nos decía ustedes me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Y le pasó a Jonás y nos pasa a cada uno de nosotros. Nosotros somos testigos que no obedecemos a la palabra de Dios. Nos adentramos y compartimos en la edición anterior del programa el capítulo 7 extraordinario, maravilloso y descubríamos que el centurión creyendo en la palabra de Jesús envía para que su siervo sea sanado por Jesús. Y hoy vamos a compartir del 11 al 17 otro texto maravilloso. Vamos para enlazar lo que quedó pendiente de lo que compartimos en la edición anterior. Vamos a leer del Evangelio de San Juan capítulo 4 versículos 46 al 54 que es, se pudiera decir, el mismo texto que compartimos pero con los ojos del evangelista San Juan en su experiencia, en su narrativa desde la fe y vamos a escucharlo. Juan capítulo 4 versículos del 46 al 54 volvió pues a Caná de Galilea donde había convertido el agua en vino y había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaún. Cuando se enteró de que Jesús había venido de Judá a Galilea fue donde él y le rogaba que bajara a curar a su hijo porque se iba a morir. Entonces Jesús le dice, si no ven señales y prodigios, no creen. Le dice el funcionario, Señor, baja antes que se muera mi hijo. Jesús le dice, vete, tu hijo vive. Y preste mucha atención, querida audiencia, por lo que nos va a hacer notar San Juan en este Evangelio. Dice, Jesús le dice, vete, tu hijo vive. Viene algo bello, maravilloso y a mí me dio mucho gozo cuando lo leí porque habla de una hora. ¿Y de qué hora hablará? Habla de una hora a la una de la tarde. O sea, como a esta misma hora, a la una de la tarde tan especial. Dice, cuando bajaba le salieron al encuentro sus siervos y le dijeron que su hijo vivía. Él les preguntó entonces la hora en que se había mejorado. Ellos le dijeron, ayer a la una de la tarde lo dejó la fiebre. Y lo que viene a continuación, maravilloso, extraordinario, dice el versículo 53. El padre comprobó que era la misma hora en que le había dicho Jesús, tu hijo vive. Y creyó él y su familia. Esta nueva señal, la segunda, la realizó Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y para seguir relacionando la edición del anterior programa, vamos a leer Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Texto extraordinario, texto maravilloso como es toda la palabra de Dios. Dice, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver a la muchedumbre, sentía compasión de ella. Y al ver a la muchedumbre, sentía compasión de ella, porque estaban afligidos y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, la miez es mucha y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la miez para que envíe obreros a su miez. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Interesante texto y que enfatizaremos en este versículo, el 36, que dice, sintió compasión. Diría otra traducción que se enterneció y se compadeció. Y vamos a compartir el capítulo 7, versículo 11 al 17 de San Lucas. En esta escuela del Chema que hemos iniciado, ya estamos en el capítulo 7, y nos dice el versículo 11. Sucedió que a continuación se fue a una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaban a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, a la que acompañaba mucha gente de la ciudad. Y preste mucha atención, querida audiencia, lo que viene a continuación, porque vamos a notar este gesto de Jesús nuevamente, este gesto de atención, de estar atento a sus hijos. Dice, al verla el Señor, tuvo compasión de ella, al verla el Señor se compadeció de ella, y pronuncia su palabra y le dice, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, los que lo llevaban se pararon. Y dijo al joven, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar, y él se lo entregó a su madre. Vamos, siguiendo en esta meditación, en esta reflexión, a una pausa musical, y continuaremos. Te interesa, escucha. Y preste mucha atención, querida audiencia, este gesto que hace resaltar San Lucas de la actitud de Jesús, de lo bello que es Jesús, de lo tierno que es Jesús, de su compasión, de su compasión, que es una compasión con ternura. Dice, el muerto se incorporó, esto está en el versículo 15 del Evangelio San Lucas, capítulo 7. Y el muerto se incorporó, y se puso a hablar. Y él, Jesús, se lo dio a su madre. Y Jesús se lo dio a su madre. El temor se apoderó de todos, y glorificaban a Dios, diciendo, Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y lo que se decía de él, se propagó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, extraordinario texto, maravilloso, que nos hace ver lo tierno, lo misericordioso que es Jesús. Bello que veníamos compartiendo. Hay un hombre angustiado, hay un centurión que tiene un familiar, que tiene un siervo, a punto de morir. Y en su angustia escucha hablar de Jesús, y recurre a Jesús, y recurre a la palabra de Jesús. Y Jesús le sana. Y pudiéramos decir que en este lugar, Cafarnaún, se vivió la esperanza. Porque aquel que estaba a punto de morir, es sanado por Jesús, y vive. Dice que pasado esto, Jesús fue a otro lugar, a otra ciudad, a otro pueblo llamado Naín. Nos conseguimos con Cafarnaún. Pudiéramos decir, en lugar de la esperanza. Porque creo en la palabra, espero en la palabra de Jesús. Y, lógicamente, el Señor da la bendición. Y pudiéramos decir que Naín es el lugar de la desesperanza. Porque aquí ya no nos conseguimos con una persona que está a punto de morir, sino que la persona ha muerto. Por ahí se escucha, querida Angie, ¿verdad? Querida audiencia, por ahí se escucha donde hay vida. Donde hay vida y esperanza. Pero, si ya no hay vida, ¿puedo seguir esperando? Por supuesto que sí, porque Jesús está aquí. Jesús ha muerto, y ha resucitado, y vive. Y es el Señor de la vida. Es la resurrección y la vida. Aquí hay algo bello. Dice que Jesús va entrando a la ciudad de Naín. Y, él iba con sus discípulos y lo seguía una gran cantidad de personas. Hay como dos grupos, ¿sí? ¿Estuvieron atentos, querida audiencia Angie? Jesús viene con sus discípulos y los acompaña una gran cantidad del pueblo de Dios. Y apenas van llegando a la ciudad, se dan cuenta de que va saliendo un cortejo fúnebre. Y, bello esto que viene a continuación, dice que llevaban a enterrar a un muerto. Y, San Lucas, de una manera especial, hace una descripción muy tierna y muy atenta a lo que es la persona, a lo que es el dolor de cada uno de nosotros, querida audiencia. En este momento, nosotros podemos estar viviendo una situación similar de dolor, de angustia, de alguna herida, de ansiedad, de depresión, de cualquier situación que nos puede estar agobiando. Y, tan bello, San Lucas, como lo narra, dice, se acaban a enterrar a un muerto. Se pudiera, como decimos, no hay esperanza, porque ya murió. Se acaban a enterrar a un muerto. Era el hijo único de su madre. Y, además, dice San Lucas que era viuda. O sea, tenía doble agravante. Era el hijo único y murió. Y ella era viuda. O sea, que quedaba en el desamparo total. Y una mujer que no tuviera, en el contexto histórico de Jesús, que no tuviera ni un hijo que la apoyara, ni su esposo que la apoyara, era prácticamente alguien que estaba totalmente desvalida. Por eso dice también que la gran cantidad del pueblo la acompañaba como para solidarizarse, como nosotros solemos hacerlo cuando hay algún difunto en nuestro hogar o en nuestros vecinos. Y tan bello lo que viene a continuación. Dice que Jesús, como siempre, que está atento a cada uno de nosotros. Por eso nosotros en nuestra emisora solemos decir que no estamos solos. El Señor está a nuestro lado. Él está atento. Todos nos pueden abandonar. Todos pueden estar desatendidos de nosotros. Pero Jesús siempre está pendiente, atento. Y dice a continuación, al verla el Señor, el Señor la mira. Y el Señor nota lo que de repente muchos no notan. Uno puede en los velorios o en cualquier situación de enfermedad, de dolor, de ansiedad, de dolor, de angustia, de depresión o de otras situaciones. Poder, se puede uno solidarizar con la persona, pero uno no puede llegar hasta ellos, hasta el profundo del corazón y consolarles. Porque eso solamente lo hace el Espíritu de Dios. Y en este caso lo hace Jesús. Jesús, bellamente dice que al verla, al verla el Señor, el Señor la miró y miró lo profundo de su dolor. Y así nos mira cada uno de nosotros y conoce nuestro dolor, querida audiencia. Tuvo compasión de ella. Me fascina que hay una traducción que dice que se interneció. Se compadeció de ella. Tan bello, extraordinario. Y lo que viene a continuación en este momento, no lo dice a nosotros. Vámonos preparando, vámonos a deleitar con una alabanza hecha canción. Y escucharemos para nosotros, porque la palabra de Dios es para hoy y para mí. Lo que dirá a continuación Jesús, no lo dice hoy a cada uno de nosotros. Me lo dice a mí, Ignacio Varela. Vamos a gozarnos con una canción. Tengo algo que decirte. Escúchanos y míranos por www.radionatividattv.com Y se lo dio a su madre. Ve yo, como compartíamos este gesto de Jesús, pero antes, como habíamos compartido en el segmento anterior, Jesús se dirigió en el pasado, en ese entonces, pero se dirige hoy de manera especial a ti, querida audiencia. Y para mí, para Angie, para cada uno de los que estamos atentos a la palabra de Dios, puedo estar atravesando yo un momento de dolor. Ustedes, querida audiencia, alguna angustia por alguna circunstancia, algún momento de enfermedad, de necesidad de medicina o de alimento. Hay tantas situaciones que nos agobian. Y el Señor hoy dirige esta palabra para ti, querida audiencia, para mí, para hoy y para mí. Dice el Señor, no llores. Y la pudiéramos, pudiéramos agregar en este no llores que el Señor actualiza su palabra y nos dice, no te preocupes, no te angusties, no sufras. Yo estoy contigo, yo soy el, el Manuel. Por eso debemos gozarnos, querida audiencia, porque el Señor pronuncia su palabra, bellamente, su palabra que tiene poder. Y continúa, y acercándose tocó el féretro, los que lo llevaban se pararon. Y lo que quedó pendiente con el centurión, porque en el texto del centurión que compartíamos en la edición anterior del programa, nunca se escuchó la voz de Jesús, ¿sí Angie? Se escuchó la voz de Jesús diciendo que sea sano el centurión, el siervo del centurión. Nunca se escuchó. Lo que se escuchó fue el piropo, el halago, el halago que hizo Jesús al centurión. No he conseguido fe tan grande como esta, porque Jesús no necesita como nosotros abrir los labios para que su palabra tenga poder, tenga afecto. Él, sin necesidad de abrir los labios, manifiesta su poder. Pero aquí sí, aquí se manifiesta extraordinariamente el poder de su palabra. Y lo que allá quedó pendiente, como dicho, salido de los labios, lo va a decir aquí. Y dice, los que lo llevaban se pararon. Y Jesús dijo, a ti te lo ordeno, levántate. A ti te mando, levántate. Y la palabra de Dios tiene poder. Inmediatamente, ¿qué ocurrió? ¿Qué aconteció? El muertico, el muertico se quedó murido. Sí, Angie, querida audiencia. El muertico se quedó muerto. Inmediatamente se incorporó y se puso a hablar. Y aquí viene un gesto bello de parte de Jesús. Nosotros cada uno hemos vivido la experiencia de un ser querido que se nos va, que se muere, que ya no está con nosotros. Y el dolor mayor, ¿para quién es? ¿Para el hermano, para el tío, para la sobrina o para el papá? ¿Para quién? A veces para el papá. Pero normalmente el dolor mayor es para quién. Para la madre. Y aquí hay un gesto tierno y grande de parte de Jesús. Dice que Jesús se lo dio a su madre. ¿Cómo sería la emoción de esta mujer cuando Jesús primero le dice no llores y siente la palabra de Jesús que le consuela, que le apoya, que se acerca a ella? Y una vez visto a su hijo reanimado y ver que Jesús con su ternura se lo entrega y se lo da, Jesús se goza en esta escena y su madre lógicamente más. Su hijo que había muerto lo vuelve a tener en sus brazos, lo vuelve a disfrutar como regalo de Dios. Y vamos cerrando para ir despidiendo nuestro programa, querida audiencia, y dice el temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios. Debemos glorificar a Dios por todo lo que él hace en nuestras vidas. Y decían un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Tenemos un gran profeta entre nosotros que se llama Jesucristo y más que profeta es Dios con nosotros. Por eso continúa la palabra diciendo y Dios ha visitado a su pueblo, nos ha visitado. Y está en medio de nosotros y está a nuestro lado. Y lo que se decía de él se propagó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si el Dios bueno permite en la próxima edición de nuestro programa, continuaremos reflexionando, meditando la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga misericordia. Que el Señor nos muestre su rostro y nos conceda la paz. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Abrazos y bendiciones. Si el Dios bueno permite, nos veremos y nos escucharemos por Radio Natividad.